Y que lindos recuerdos Te juro que te amo Después está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te amas Muy pronto partirás Con tren desconocido Muy pronto lo amarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando No es por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello no es pronto Recordarás Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento Me quedas tú Y que lindos recuerdos Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo Me escucharás Que falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú no te vas Y tú no te vas Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento Me quedas tú Y mis sentimientos Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento Me quedas tú Señores XS Brinde por siempre